y le informamos que la visita de Estado del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam y Presidente de esa nación, Tolán, a Cuba, estuvo marcada por encuentros fraternales que reafirmaron el excelente estado de las relaciones bilaterales. A continuación ofrecemos un compendio de algunos de los momentos más importantes. El líder de la Revolución Cubana, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, recibió en la mañana de este viernes al Secretario General del Partido Comunista de Vietnam y Presidente de esa nación, Tolán, que, como todos sabemos, cumplimenta una visita de Estado a nuestro país. Ambas partes se refirieron a los históricos vínculos de amistad y al excelente estado de las relaciones entre nuestros pueblos, partidos y gobiernos, al tiempo que ratificaron la voluntad común de fortalecerlas. Raúl resaltó la importancia de la participación efectiva de Vietnam en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba de cara al año 2030. Participaron por la parte vietnamita los compañeros, el miembro del Buró Político y Viceprimer Ministro, primero, Guyen Ho Binh, el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista y jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Le Huay Tru, y el miembro del Comité Central del Partido Comunista, Viceprimer Ministro y titular de Asuntos Exteriores, Wittangson. Por la parte cubana estuvieron presentes los miembros del Buró Político General de Cuerpo de Ejército, Ministro de las FARC, Álvaro López Miera, y el General de División Ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, así como el compañero Ministro Interino de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalber Portal.